Quédate con ATV Noticias. Para chicos y grandes, pasarás las mejores tardes con los amigos. Centro Médico, completo y con todas las comodidades. Oficinas corporativas, amplios parqueos. Ahora en El Alto, Cielo Mall es para todos. Quédate con ATV Noticias. La experiencia más romántica ahora en Bolivia. Marco Antonio Solís. Con su gira, ¿Qué ganas de verte? World Tour dos mil veintidós. Porque te he sufrido tanto, tanto. Pero recuerda. La única oportunidad de ver al ícono de la música latina. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué ganas de llegar? Santa Cruz, catorce de octubre. Estadio Real Santa Cruz. Informes, seis veintiuno sesenta y cinco doscientos diez. Produce Showtime y Mercurian Entertainment.